Somos apasionados, soñadores, aguerridos. Somos entusiastas, emprendedores, empresarios. Somos líderes que ven al futuro más cerca que los demás. Somos perseverantes, fuertes, analíticos, fanáticos. Somos argentinos. Somos los mayores generadores de empleo y somos el motor productivo del país. Somos campo, industria y comercio. Somos Pymes, construyendo el futuro. Somos Pymes Radio, con la conducción de Carlos Manzoni. Cuando ya se cumplieron seis meses del primer caso de COVID-19 que se registró en el país y pasaron, parece mentira, 170 días con diferentes medidas de aislamiento o distanciamiento social en la Argentina, el techo de nuevos contagios aún no se alcanzó y ya superó a los 12.000 diarios. Igual camino parece seguir el recuento de personas fallecidas, casi 10.000, que ubican al país en el puesto 16 del mundo, tras superar a Alemania, entre las naciones con más muertes por el virus. Los números tampoco son favorables respecto del total de infectados que se acercan a los 500.000 y sitúan a la Argentina en el top 10. Un grupo de infectólogos y médicos que asesoraron al gobierno opinaron, según una nota del colega José María Acosta en el diario La Nación, que hubo más aciertos que errores, que la cuarentena prematura estuvo bien, etcétera, etcétera. Ahora, pienso y digo, sin negar la capacidad y trayectoria de estos profesionales, les cabe preguntarse qué otra cosa van a decir los propios que aconsejaron al gobierno tomar estas medidas. Tampoco se los puede culpar, puesto que todo médico hace el juramento hipocrático por el que deben ante todo salvar la vida de los pacientes. Esa era su prioridad. Pero ¿qué pasa si uno se cruza de vereda y les pregunta a los economistas? Ahí, la respuesta es diferente. Su paciente, que en este caso sería la economía, está prácticamente en estado terminal. Juntando las dos respuestas vale preguntarse, ¿hacía falta empezar tan precozmente la cuarentena? ¿No se podría haber hecho un aislamiento selectivo en el que se confinara solo a las personas que estaban en grupo de riesgo, ya sea por edad o por padecer ciertas enfermedades? ¿No se podría hacer más testeos para ir teniendo un mapa más claro de la realidad sanitaria y liberar para que siguieran con sus actividades a aquellos que ya hubieran superado el virus en su caso? Se podrá decir con una expresión muy trillada y que nació en el ámbito deportivo con el diario del lunes, es fácil hablar. Pero es que el gobierno tenía ese diario del lunes. Estaba escrito con la tinta que nos venía informando desde enero lo que se hacía en países avanzados de Europa o de Asia, donde el virus golpeó antes. Dicho sea de paso, igualmente en esos países ya se empezaron a ver protestas contra cuarentenas, aislamientos, que ni por asomo son tan largos como el local, pero que igual fastidian. En tanto, en gran parte de la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones del país, se vive algo parecido a la Blitzkrieg, aquella táctica relámpago que aplicó la Alemania nazi para invadir y ganar territorio en la Segunda Guerra Mundial con una velocidad que era justamente de relámpago. No daba tiempo a nada. Bueno, en este caso no hay tanques ni bombardeos, pero sí hay velocidad de relámpago, asalto por sorpresa y toma de territorios. Les estoy hablando de la usurpación de tierras, una plaga que se ha intensificado por estos días en el país, como si faltaran males. Como cuenta el querido colega Francisco Oliveira, también en su columna de ayer del Diario de la Nación, en el país se está dando el proceso inverso a lo que el mundo llama gentrificación. El término gentrificación se refiere al proceso de transformación de un espacio urbano a partir de la preconstrucción que provoca un aumento de los alquileres o del costo del lugar. Un asentamiento empieza a mejorar mediante la entrega de títulos de propiedad, servicios básicos, seguridad a sus vecinos. Como la tierra es barata, en algún momento llegan los primeros inversores a comprar lotes. Eso hace subir el valor del metro cuadrado y así los habitantes eligen vender. Controvertido para quienes lo definen como un virus irreparable que expulsa de manera silenciosa a sectores de bajos recursos, pero es el camino que recorrió, por ejemplo, Nueva York, también Shanghai o San Francisco. Pero en la Argentina 2020 ese proceso de gentrificación es al revés. Es decir, como en tantas otras cosas vamos a contramano del mundo, pero no para bien, lamentablemente, sino para mal. Acá lo que sucede es que la propiedad privada de aquellos que pagaron por su tierra, que construyeron allí y que empezaron a valorizar el lugar, se ve de la noche a la mañana usurpada. Y acá vale la pena leer literal la impecable pluma de Francisco Olivera para entender al detalle cómo es ese procedimiento que yo comparé con la Blitzkrieg. Los usurpados que todo puede hacer desencadenarán en un par de horas el desastre. Dice Francisco, a la madrugada llega un camión con familias preparadas para el acambre, chapas, estacas, carpas, y que a las 6 o 7 am, cuando el primer vecino se dé cuenta de la toma del terreno y le avise al propietario, ya habrá sido tarde. Los ocupantes tentados por alguien a cambio de cuotas y promesas ya estarán instalados. Empieza entonces una carrera contra el tiempo. La que fue faja se convierte en colchón, chapa, pared. Sos el dueño y decidís ir a ver qué pasa. Y caen tres camionetas con matones que te dicen Flaco, tómatelas. Y vos te vas porque no sos barro brava, salvo que caigas con otros 20 barra bravas. Eso explica un desarrollador. Pero aún así hay algo peor en el conurbano profundo. Se está destrozando el entramado social que sostiene a la gente. Al cerrar las escuelas, los clubes y las capillas, los pibes terminan en la calle, empiezan juntándose a tomar cerveza, siguen con la droga y terminan de caño. El conflicto derrama sobre una clase media-baja que hasta hace un tiempo vivía de sus ingresos y a la que el sistema de ayuda estatal no le alcanza. Es un fenómeno social nuevo, muy difícil de componer. En el gobierno admiten que están desconcertados. Pensaban que a esta altura estarían dando vuelta a la página y se encuentran con un número creciente de casos en todo el país. Es más, es más, hay muchos que ya están hablando que la semana próxima habrá un endurecimiento de la cuarentena. Habrá que ver. ¿Y qué decir de la economía? Ese paciente que venía con enfermedades preexistentes y que ahora está en estado terminal. A diez meses de su asunción, el gobierno no ha presentado un solo programa económico, ni se le conoce una política exterior. Como no sea dejar con sus burdas comparaciones a vecinos y superpotencias. Navega hacia una tormenta de proporciones. Ya lo hemos dicho acá mismo. A chocar contra el iceberg. Con quiebras de empresas por doquier. Y una pobreza que da terror, decir el número, pero que va a ascender al 50%. Mientras despliega inseguridad jurídica que aleja a los inversores en lugar de acercarlos. Su plan de seguridad consistió en encarcelar, excarcelar, perdón, a dos mil delincuentes peligrosos, permitirles asaltar y matar y que los narcos se apoderen de las villas y luego enviar a la retranca. Cuatro mil gendarmes para tratar de paliar el desastre. Mientras justificaba y repudiaba al mismo tiempo los robos y las tomas de tierras ilegales que yo les conté un párrafo antes. Y después de someter a la sociedad al confinamiento más largo del mundo, algo que también les dije al comienzo, metió al país, repito, en el top ten del contagio, sin lograr que los médicos y enfermeros, como se supo, o como están protestando también ellos ahora, tengan sueldos acorde a las tareas fatigosas que les toca realizar por estos días. Este es el gobierno que en su campaña prometió llenar la heladera de los argentinos, por supuesto, pero que jamás explicó cómo lo iba a hacer. Y en medio de esa nebulosa sin explicaciones de la necesidad de arreglar el tema de la deuda, ahora arreglado en parte, falta de FMI, y de levantar una economía que arrastraba dos años de recesión. Bueno, en medio de eso apareció la pandemia. Ahora, entonces, dicen desde el oficialismo, el coronavirus nos complica todo, nos ata las manos para desarrollar nuestra política. Gran parte de las políticas que teníamos pensadas no son aplicables en este contexto, claro. Uno de los motores de la economía podría ser la construcción, que como se sabe desde el plan Marshall para acá, se ha erigido como una gran dinamizadora de la actividad general. Pero también ahí surgen las dudas, porque lo que no falta en la Argentina son las dudas. Y acá van. ¿Alcanza con el plan Procrear, que no incluye grandes obras? ¿Alcanza con la obra pública que podría llegar a impulsar el Estado con una billetera extenuada luego de meses de inyectar dinero en una economía destruida? ¿Podrá, y acá puede estar la clave, ¿podrá la obra privada, responsable de dos tercios de la construcción en la Argentina, salvar las papas, como se dice vulgarmente? Son todas preguntas que quedan sin resolver para la pospandemia. La construcción, les dejo el dato, representa en su mejor momento 500.000 empleos. Se dice que la pandemia dejará un saldo de un millón de puestos de trabajo perdidos. Mientras tanto, amigos, en la Argentina de hoy, Alberto Fernández sigue recorriendo su laberinto como Teseo, aquel ateniense que se internó en el laberinto del rey Minos de Creta para matar al Minotauro. Ese monstruo, mitad hombre, mitad toro, que cada año reclamaba su tributo de 14 jóvenes de clase noble que devoraba sin piedad. El Minotauro con el que debe lidiar Alberto no devora jóvenes, pero sí destruye empresas, se cobra vidas y aumenta la pobreza. Para colmo de males, a diferencia de Teseo, Alberto ni siquiera cuenta con el hilo de Ariadna que le podría mostrar el camino para salir del laberinto. O lo que es peor, sí cuenta con un hilo, pero un hilo que quizá lo encierre más en lugar de liberarlo. Ese hilo no se lo dio Ariadna, se lo dio Cristina Fernández de Quirme. Empezamos así, somos Pymes Radio. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida. Especialistas en Melamina, nos especializamos en placares y muebles de cocina. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles. Si tenés que salir, usa tapaboca. Infórmate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Sabor, el experto en soluciones app para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Protegete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Somos Grupo Arcor, una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones, alimentos, agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa. Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad, múltiple factor de autenticación, navegación segura, firma electrónica, email security y mucho más. Próbalo gratis durante 90 días. Para más información ingresá a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp, el partner tecnológico que tu empresa necesita. Válido hasta el 30 de junio de 2020. Servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica. Para más información consultá en www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo. Somos Pymes Radio. Muy buenos días, Charlie. Te saludo a vos, a todos nuestros oyentes. Aquí estamos presentes en otro programa. Te escuchaba muy atenta en tu editorial y también saludamos a nuestro compañero. Hoy está Daniel Paredes, ¿no es cierto? Hoy está Lío, por supuesto. Sí, 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 sí. Que uno siempre se remite al otro lío, ¿no? ¿Cómo jugás con eso? ¿Cómo andás bien? Todo bien. Sí, qué sé yo, sí. Sería genial, ¿no? Poder tener las piernas de Messi. Sería fantástico. No, no, pero el importante sos vos, entre los dos. Bueno, si a ustedes les parece, hablando de Messi y demás, empezamos el partido. Vamos a ir con nuestro primer invitado del día, que será un verdadero lujo. Vamos, bueno, vamos a hablar de impuestos, ¿no? En la Argentina de hoy. Y para eso vamos a presentar al querido César Litvin, tributarista, CEO de Lissiki, Litvin y asociados. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Carlos. Un gusto saludarte. Bueno, bueno, un gusto y gracias por atendernos. Vamos a empezar a desmenuzar esta Argentina de los impuestos varios y de la maraña. ¿Qué te parece? Pero si te propongo empezar por el último engendro o invento, ¿no? De del oficialismo que es este impuesto a la riqueza. Sí. Es importante desmenuzarlo porque hay un relato diciendo este es una contribución extraordinaria y por única vez y me detengo acá, el contribuyente argentino tiene la piel curtida cuando sale un nuevo impuesto que dicen en situación extraordinaria y por única vez, la verdad que ya es difícil creerlo, ¿no? Sí. Y también se dice esto es para que los que más tienen contribuyan en esta situación de pandemia y la pregunta que habría que hacer es ¿los que más tienen pagan pocos impuestos o pagan muchos impuestos? Porque seguir sacándole leche a la vaca llega un momento que va a quedar anoréxica o directamente no va a querer que le saquen los últimos esfuerzos. Entonces, digo, la respuesta es los que más tienen están pagando ya una carga fiscal exuberante porque pagan impuestos a las ganancias al 35% porque pagan bienes personales que ha tenido en el último año un incremento exponencial de un 0,25% de alícuota al 2,25% en la alícuota superior y la verdad que no existe un impuesto patrimonial en el mundo primero que son muy pocos los que lo utilizan y los pocos que utilizan tienen unos mínimos no imponibles muy altos y la verdad que con alícuotas menores. Entonces, este nuevo engendro que tuvo varios nombres o varios seudónimos primero se lo quiso llamar impuesto patriótico después se lo quiso llamar impuesto patria después impuesto a las grandes fortunas impuesto a la riqueza y ahora se lo denomina aporte solidario de emergencia y por única vez la verdad es que duplica exactamente el impuesto sobre los bienes personales graba los mismos bienes que están grabados por bienes personales con lo cual digo la verdad que cuesta entender que pase el test de constitucionalidad de esta nueva carga tributaria primero que por más que se lo llame aporte solidario es un impuesto porque no es voluntario porque es coactivo porque se aplica exactamente lo que se llama técnicamente el mismo hecho imponible la misma base imponible y resulta hasta mucho más onerosa que bienes personales porque bienes personales exime aquellos tenedores de títulos públicos argentinos o aquellos que realizan depósitos en instituciones financieras argentinas acá no hay ningún tipo de exhibición así que digo además de ser parecido a bienes personales es más feo que bienes personales y bueno es mucho decir César claro claro digo para poner además de eso te quiero poner la lupa en algo que seguramente vos lo podrás explicar mucho mejor pero que el otro día me decía un amigo no solamente están las grandes fortunas que quizás sean de verdad grandes pero que igual no es justo que se les aplique este doble impuesto por llamarlo así sino que muchos quedan comprendidos dentro de este impuesto personas que no tienen la liquidez o sea tienen quizá un campo que con todo el servicio de su familia a lo mejor heredaron porque lo vienen trabajando hace tiempo tienen a lo mejor un departamento que alcanza la suma esa y vos para pagar el impuesto tenés que vender o malvender porque no tenés por ejemplo 50 mil dólares para poner así en un impuesto a la riqueza ¿qué va a pasar en esos casos? claro si si no acá se parte del absurdo de pensar de que la gente que tiene patrimonio lo tiene guardadito físicamente en su casa en el colchón y no es así todo ese patrimonio que está alcanzado está totalmente invertido y quiero decir algo muy importante esa inversión normalmente una parte de la inversión es la que genera empleo es la que genera masa muscular a la economía y cuando la renta no supera lo que genera el impuesto la corte tiene dicho de que ese impuesto cuando se vuelve demasiado oneroso y absorbe parte de la renta y donde la renta no alcanza muerde un poco el capital es donde ese impuesto exorbitante se vuelve inconstitucional porque afecta el derecho de propiedad privada y ese derecho de propiedad privada es el que está siendo cuestionado hoy con lo que parece que no es delito pero es delito afectar una propiedad privada las tomas o sea hoy hay una incertidumbre muy grande de parte de quienes son los contribuyentes que pueden ayudar a reactivar la economía y la forma de ayudar a reactivar la economía no es creando más impuestos Carlos todo lo contrario es dándole oxígeno a aquellos que tienen capacidad de invertir o tienen posibilidad de invertir y en lugar de motivarlo se lo está se lo está desmotivando se lo está alentando a que ponga su mirada hacia otros lugares hacia otros países donde lo tratan con mucho más cariño acá hay un problema de competitividad muy importante aquel que tiene grandes fortunas y que son los verdaderos creadores de empleo privado son los que están mirando hacia el otro lado del charco hacia Uruguay que los recibe con los brazos abiertos que los recibe con una dispensa de impuestos sobre los activos fuera de Uruguay de 10 años o sea que aquel que se fue a Uruguay o se va a Uruguay deja de pagar bienes personales al 225 dejaría de pagar este aporte solidario en principio por única vez pero con posibilidades que sea por muchos años más y con eso bueno vive en Uruguay y lo que tenemos que hacer es alentar los capitales alentar las inversiones porque si no se forma lo que se llama un círculo vicioso más impuesto es menos inversión menos inversión es menos empleo menos empleo es menos consumo esto genera más pobreza esto genera más planes sociales y esto genera más gasto público y paradójicamente vos me lo explicaste alguna vez por la famosa curva del Afer también implica menos recaudación y claro bueno la única forma de aumentar la recaudación genuinamente cuando la presión fiscal es muy alta es con más inversiones y esa es más esa mayor inversión se genera normalmente por una baja de impuestos o por lo menos de un sistema tributario razonable justo equitativo y que no sea con impuestos exorbitantes como existe hoy en Argentina me parece que el debate el debate que se requiere hoy es decir bueno a ver qué gasto público queremos tener en la Argentina qué le vamos a exigir al Estado en cantidad de bienes y en calidad de bienes sociales y en función de eso cómo vamos a financiar porque ya sabemos que la fiesta genera una resaca y después hay que pagarla y la realidad es que el gasto público en la Argentina es un gasto público bastante inelástico no ha podido bajar con la pandemia obviamente subió más todavía pero también lo hemos visto de parte de la política algún sacrificio así como se le pide el sacrificio al contribuyente que pague más impuestos debería ir acompañado de un plan de austeridad por lo menos desde la política sí uno de los tantos planes que tampoco se conoce César te va a hacer una pregunta mi compañero Leonel Paredes le doy el pase a él hola César buenos días hola Leonel cómo estás a ver yo por lo que tengo entendido más o menos este impuesto a la riqueza aproximadamente captaría más o menos a 12.000 potenciales contribuyentes a ver como él o sea me imagino en el país la gente ya está recontra cansada de pagar impuestos impuestos irrisorios me estoy preguntando lo siguiente esto no serían o sea no estaría ya cubierto con los bienes personales y muchos no podrían ir a la justicia a judicializar este o sea este impuesto porque por lo que vi y creo que o sea te consultaron en varias notas que leí tanto en Clarín Nación y en otros medios como que sobran argumentos vos decís que sobran argumentos que hay o sea o sea que tranquilamente se podría ir a la justicia no sé qué pensás no no la verdad es que es muy lamentable que se creen impuestos sin el debate correspondiente sin el análisis jurídico correspondiente y haciéndole generar una dispensa jurisdiccional al contribuyente y a la justicia que se tiene que encargar de analizar y verificar de alguna manera como una ley de impuestos por más que sea votado por los levantamanos afecta lo que es los derechos fundamentales de los contribuyentes que están plasmados en la constitución nacional traducido esto significa sí es cierto es muy posible que algunos contribuyentes vean afectados esos derechos y acudan a la justicia porque la constitución nacional está por arriba de cualquier ley y la constitución nacional está para respetarla no para pulverizarla y violarla y la constitución nacional establece derechos a los contribuyentes que actúa como contrapartida como un dique de contención ante el avance arbitrario que puede tener el Estado sobre los contribuyentes y justamente esa constitución está inspirada en lo que es la protección de los derechos de propiedad privada la protección de cuando un impuesto en forma retroactiva también afecta el derecho de propiedad privada es como lo doy en un ejemplo claro es como que vas a un restaurante consumís pagás la cuenta y dentro de dos días te llaman a decir mira la verdad es que lo que te cobré no me alcanza necesito más plata te cobro un adicional bueno la constitución prohíbe eso porque están afectando derechos de propiedad cuando se pagó un impuesto de acuerdo a la alícuota vigente en ese momento por ejemplo bienes personales y después viene el Estado a decir no me alcanza la plata quiero más plata te voy a cobrar un adicional más pero eso está totalmente protegido por la constitución nacional creo que con este ejemplo se puede entender muy bien totalmente sí sí muy claro y te voy a pedir otro ejemplo César de países saquemos los nórdicos que siempre los ponemos como ejemplo bueno son como el alumno destacado de la clase es un país que hizo exactamente al revés de lo que la Argentina está haciendo ahora y salió adelante o levantó su economía bueno los tigres celtas la verdad Irlanda Irlanda en la década del 80 la situación de la economía de Irlanda economía y social de Irlanda era malísima yo te diría peor que la Argentina y bueno hubo que tomar medidas muy duras hizo un plan económico que se llamó sacrificio a corto plazo para beneficio a largo plazo así se llamó el plan económico en que consistió en una austeridad del gasto público a lo exclusivamente esencial sin ningún tipo de despilifarro al contrario y por el otro lado una importante y significativa baja de impuestos que le permitió a Irlanda luego de una década que vengan las inversiones tecnológicas de Google Apple y todas las compañías que generaron mucho empleo y me gustaría que vean ahora cuál es la situación de Irlanda en Europa es un país pujante es un país con mucho empleo con mucho consumo con mucha inversión a través de la baja de impuestos que generó a través de esa baja de impuestos muchas inversiones y ahí empezó el círculo ya no vicioso sino virtuoso más inversiones más empleo más consumo se repotencia la inversión porque empieza un círculo virtuoso y eso genera mayor recaudación y esa mayor recaudación no viene por impuestos exorbitantes sino viene a través de la actividad económica cuanto más actividad económica hay más recaudación se logra pero para eso hay que tener impuestos razonables no excesivos no exorbitantes no inconstitucionales no de espaldas a la constitución sí exactamente lo contrario que se está haciendo acá te cierro con la última César vos crees que la decisión que se toma es un poco tiene que ver con esto de la grieta o realmente son la persona que lo instrumenta sabemos quienes son los ideólogos pero técnicamente creen que esto puede dar resultado digo se lo hace como una forma de venganza hacia una clase que ellos ponen en la vereda en contra o se lo hace creciendo realmente que esto puede ser beneficioso que pueden recaudar más la respuesta es difícil Carlos pero quiero decir en este tipo de leyes que pone la mano en el bolsillo a los contribuyentes que son los que están haciendo el esfuerzo y donde se les pide cada vez más esfuerzo y como contraprestación la gente que más paga es la que menos usa los servicios del Estado porque contrata su prepaga contrata su educación privada contrata seguridad privada etcétera son los que menos usan a mí me da la sensación y la prueba es lo que pasó la semana pasada es que no se le no se le respeta el debate parlamentario necesario antes de ponerle la mano en el bolsillo a los contribuyentes o sea tratar de generar más esfuerzo fiscal más traspaso de riqueza al sector productivo al sector privado al sector público requiere un amplio debate donde hay que analizar cada una de las consecuencias que genera esta situación son como las victorias pírricas no sé si alguno sabe lo que es la victoria pírrica es la victoria de decir bueno a corto plazo te saco más dinero pero en el mediano y largo plazo seguramente ese contribuyente invierte menos o se va del país claro sí y genera menos recaudación genera menos recaudación sí 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 totalmente por eso preguntaba esto de si realmente alguien cree que esto es así o lo usa como bueno como diciendo está bien es una forma más de darle un golpe a un sector que nosotros no queremos lo voy a decir con un lenguaje de campo impuestos exorbitantes son un espantapájaro para las inversiones bien nos quedamos con esa conclusión César muchísimas gracias como siempre es un gusto hablar con vos te mando un abrazo gigante igualmente que pasen una buena jornada gracias fue César Litvin tributarista CEO de Lisiqui Litvin y asociados lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com Ecomedios punto com AM 1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ecohd punto com punto ar ecohd punto com punto ar conectate con nosotros youtube punto com barra Ecomedios 1220 continuamos en Somos Pymes Radio y ahora queremos contarte que si tenés una pyme hoy más que nunca garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque garantizar es mucho más que una alternativa financiera te brinda su capacidad para aportar soluciones intermediando con entidades bancarias garantizar facilitamos tu financiamiento garantizamos tu crecimiento para más información ingresas a www.garantizar.com.ar y a mí que es una estación al servicio una estación al servicio es una estación al paso donde podés pasar por las tiendas full recargar energías y seguir una estación al cuidado con lubri expertos de ipf boxes que hacen lubricación y diagnóstico de tu auto una estación al hogar con garrafas 24 horas para que pases cuando quieras y cuando puedas y una estación al ahorro con pago QR y descuentos y beneficios todos los días con la app ipf y serviclub por todo eso y mucho más cada ipf es más que una estación de servicio es una estación al servicio y ahora también queremos decirte icbc pymes un equipo de expertos dedicados a dar soluciones a tu medida ingresas a pymes.icbc.com.ar para que trabajemos sobre una propuesta pensada para vos icbc pymes somos parte de tu pyme todos los días charly si por supuesto somos parte de las pymes como vos decís Ale ahora me preguntaba mientras estamos esperando la conexión ya para nuestra próxima nota por el tema de los impuestos Leonel lo saben muy bien la gente que exporta esto de los impuestos porque es uno de los impuestos más insólitos vos querés promover las promociones las exportaciones y ponés un impuesto o sea de Pablo el economista Juan Carlos de Pablo me decía un día un chico de la universidad que en un parcial me pone eso le digo que no estudie más economía tal cual mirá a ver te llevo a lo de esta semana o sea y lo que pasó esta semana no sé si alguno lo sabía porque no salió en todos los medios que me parece sumamente interesante Amazon relega a la Argentina y toma contacto con brokers inmobiliarios en Chile ¿me entendés? o sea Amazon vení de instalar acá iba a venir 100 millones de dólares y dijo y te doy mirá es más por el cepo al dólar por el avance estatal sobre las empresas Amazon y Google apuntan a otro país para crecer en la región en ese país puede estar Chile o Uruguay Argentina descartada ¿y por qué? recesión desde hace más de dos años situación macroeconómica inestable tiene mayor riesgo de inversiones requiere retorno a mayor tasa y menor tiempo de recupero el DNU declara el servicio público de las comunicaciones encendió las alertas en todo el mundo y esto te explico por qué en los Estados Unidos es verdad lo que dice Alberto Fernández es un servicio público internet y está bien pero ¿sabes qué hace Estados Unidos? fomenta la competencia ¿me entendés? o sea vos no podés estar con dos empresas o con una empresa como un ejemplo una línea de bandera solamente y no dejar que ingresen las low cost o ahuyentar porque si no ¿qué va a pasar? vamos a tener un muy mal servicio extremadamente caro y creo que cualquier país del mundo fomenta la competencia que eso es lo mejor creo que hasta cualquier profesional de cualquier tipo de profesión es genial que haya competencia sana obviamente porque te hace generar mejores o sea mejor calidad y además bueno obviamente un menor precio ante cualquier servicio y después bueno las restricciones al dólar las recientes regularizaciones ausentaron obviamente las inversiones como vos decías en cambio mirá un ejemplo Uruguay la nueva opción que podría ser GUL planea instalar un centro de datos con una inversión de 100 millones de dólares allá en Uruguay ¿por qué? porque el gigante es más este gigante se instaló un cable submarino justamente a Uruguay para poder tener bueno todo el tema de las conexiones el país tiene una macroeconomía saludable y una protección de inversiones reglas de juegos claras y seguridad jurídica que eso es lo que falta en este país y así te lo puedo decir Colombia promulgó la ley de modernización del sector TIC que esta norma promete la seguridad jurídica e incentivos para traer capitales cuenta con un régimen de zonas francas muy maduro o sea lo mismo Chile o sea bueno hay un montón de países de la región yo creo que acá lo que pasa es no o sea es no sentarnos a la mesa y ponerla y decir che tiremos todos para un mismo lado no sé qué pensás Carlos pienso exactamente lo mismo por eso pienso que hacemos las cosas al revés pero hace tiempo que se vienen haciendo en minería por ejemplo pero bueno vamos a hablar en parte de estos temas y de otros de economía en general porque ya tenemos en línea nuestra próxima invitada la voy a presentar es Marina Dal Poyeto es economista directora ejecutiva de la consultora EcoGo ¿qué tal Marina? ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo les va? buen día bueno buen día estábamos hablando de exportaciones que después lo voy a dejar a Lionel Paredes mi compañero para que te haga una pregunta específica de eso pero si te parece podemos empezar a hablar de este no plan económico que hay en la Argentina y qué es lo que vos vislumbras si yo creo que hay un enorme ruido en Argentina ¿no? digamos donde por un lado vos lo que tenés es una es una situación donde a ver digo finalmente después de nueve meses el gobierno arregló este llegó un acuerdo con los acreedores y hoy tenés este el grueso de la deuda repartilada y saliste del default todavía te falta la ley local y tenés un tesoro que está empezando a financiar parte de los vencimientos de pesos en el mercado y si querés achicando en el margen el enorme financiamiento monetario que tuviste sobre todo entre marzo y julio esto por un lado por otro lado lo que tenés es el gobierno finalmente tardíamente le manda la carta al fondo monetario y le dice me quiero sentar con vos porque también tengo que descomprimir una enorme consultación de vencimientos que tenemos a partir de septiembre del año que viene que están consultados en 2022 y 2023 tenés un sendero fiscal de corto plazo digamos que después del salto enorme en el déficit que tuviste en mayo perdón en abril y mayo en junio fue un poco más chico en julio fue un poco más chico hay una perspectiva de que eso tienda digamos a modelarse en el medio la ampliación presupuestaria fue con un agujero fiscal de ocho puntos del PIB todo indica que vas a estar algo abajo de eso en la zona de siete todavía digamos no sabés si las señales fiscales de corto son señales fiscales o lo que son es básicamente lo que no se quedó sin presupuesto y entonces gastó menos pero algo de eso hay tenés un primer número para el año que viene que lo tiró el ministro en la presentación del canje que fue el cuatro y medio por ciento de déficit para el año que viene que es un ajuste fiscal partiendo del siete u ocho por ciento de este año en el mundo en el cual estás no luce un número demasiado grande el problema principal digamos en tu pregunta original del no plan es que no tenés cómo financiarlo entonces hasta ahora el grueso del financiamiento había sido monetario en los últimos en el último mes diría en agosto el financiamiento monetario fue una décima parte que había sido en mayo en mayo mandó el banco central 430 mil millones de pesos en agosto mandó un cheque de 40 mil millones de pesos cómo se financió un poco con un enorme déficit un poco con colocaciones de dauda en pesos el problema es que la tasa de pesos se queda desacoplada de las expectativas de devaluación que se empiezan a correr se queda desacoplada de las expectativas de inflación que también se empiezan a correr y estás en una conjuntura donde paradójicamente la economía está ajustada o sea argentina hizo el ajuste de precios relativos básicamente ahí tenés un dólar oficial alto tenés tarifas que se te están atrasando pero no están demasiado atrasadas tenés un salario en dólares muy bajo o sea el ajuste fue contra el salario los dos años de Macri más la pandemia más lo que vino este año ahora es una oportunidad inédita para poder manejarse desde el lado de la política los precios relativos entonces ahí viene tu pregunta sobre si hay o no hay un plan el 4,5% de déficit sin un esquema de financiamiento a la vista anunciado en la semana donde al Banco Central le llevaron más de 300 millones de dólares en los primeros tres días de septiembre digamos y vendió casi 1.300 millones de dólares a lo largo de agosto con una brecha cambiaria que te está metiendo presión porque digo la verdad es que con superávit en las cuentas externas la lógica sería que el Banco Central estuviera comprando dólares no vendiendo dólares ahora con la brecha cambiaria que tenés el problema principal que tenés es que los incentivos están todos al revés el exportador frena la liquidación de exportaciones el importador trata de comprar todo lo antes posible aquel que tiene una deuda aquella empresa que tiene una deuda en dólares trata de cancelarla tomar financiamiento en pesos o usar los pesos que tiene de su propio flujo para cancelarlas con lo cual es todo vayamos contra el Banco Central llevémonos todas las reservas que puedan y lo que tenés es el dólar de ahorro que en enero o febrero prácticamente no existía porque la brecha estaba por debajo del impuesto solidario bueno en agosto cuatro millones de personas compraron dólares ochocientos millones de dólares se te fueron digamos para financiar esa venta de doscientos millones de dólares entonces por un lado hay algunos lineamientos que te indican que no estamos todos locos en el manejo de la política económica por el otro lado hay una retórica del gobierno que va contra mano de tratar de generar ese sendero de confianza todo en un mundo donde de nuevo la liquidez apareció o sea no tiene absolutamente nada que ver con el escenario de liquidez que tenías en abril donde todos los países vecinos fueron al fondo monetario a pedir la línea de liquidez flexible o la línea que el fondo les diera y ya en mayo junio julio digamos todos volvieron al mercado de créditos incluso Argentina reestructura su deuda Ecuador reestructura su deuda o sea hoy tienes una serie de liquidez global que te permitiría construir la historia partiendo de este alineamiento de los fundamentos precios relativos superávit en las cuentas externas y de nuevo esta situación particular donde en mitad de la pandemia si querés la agenda más complicada que era cómo manejabas la puja distributiva y cómo manejabas los aumentos salariales hacia adelante bueno las paritarias todas vinieron digamos ninguna está reclamando ni lo perdido en los dos años en los últimos años de Macri ni lo perdido en estos meses ahora necesitas ordenar te diría fundamentalmente la política y eso es lo que va contra mano entonces por un lado es la liquidez global jugándote a favor tenés un escenario donde más o menos le están alineando los planetas y la política cada diez días o cada semana te vuelve a tirar digamos un tema de agenda que como siempre en la Argentina no se debaten no se disputan desde tribunas ajenas donde no hay ningún argumento detrás y eso claramente digamos te diría que juegan contra y de cortísimo plazo bueno la discusión es qué es lo que te pasa con la dinámica cambiaria o sea si esto termina como generalmente ocurrió en el pasado y obligan al Banco Central a devaluar y detrás de esa devaluación viene digamos esto que yo digo que los precios se alinearon bueno se van a volver a desalinear porque detrás de una devaluación viene una aceleración de la dinámica de los precios y es lo que de alguna forma hoy está comprando digamos el mercado por eso la presión que tiene sobre el Banco Central o si hay chances de que a este nivel de tipo de cambio oficial que es alto con una brecha que tiene un nivel que es equivalente el nivel del contado con liquidaciones es más alto que el overshooting que tuviste en 2002 o sea es un nivel de querer salirse de la Argentina a cualquier costo bueno en el medio eso está claro con herramientas en el medio tenés herramientas para manejarnos algunas se empiezan a usar o se empiezan a vislumbrar pero de nuevo todo muy mezclado por el te lo podría al revés esa pregunta que vos dices al principio de si no hay un plan es como que el gobierno está tratando de ocultar digamos las cosas que está haciendo o sea hace un ajuste fiscal con una retórica ante ajuste claro pero lo que sí Marina lo que uno ve en todo esto que vos decís me da la impresión a mí yo veo como que se está acomodando los muebles en la casa ahora cómo va a entrar más dinero a esa casa no lo sabemos y las señales que se dan no son las que a priori a uno le parecería que son las adecuadas para atraer inversiones aumentar las exportaciones bueno serían las dos canillas de entrada de dólares ¿no? porque deuda tenemos que pagar la que tenemos ahora no tenemos forma de pedir nueva digo por ese camino que es lo que vos decías cómo se va a financiar el déficit no de eso no veo muchas buenas señales o un plan ahí a ver vamos de nuevo o sea el problema de Argentina no es que le falta ahorro el problema de Argentina es que como no tenemos moneda no tenemos sistema financiero no tenemos mercado de capitales y el ahorro huye al dólar en sus diversas formas entonces digo el problema en este momento digamos no sería como si tenés un desahorro en el país y tenés que financiar digamos la inversión sino cómo hacés para canalizar el desahorro a la inversión insisto digamos la macroeconomía está ajustada en gran medida está ajustada la principal incertidumbre que tiene detrás de ese ajuste si ese ajuste es estable o no es estable y con la presión cambiare que estás viendo todo el mundo intuye que no es estable entonces si todo el mundo intuye que no es estable no es momento para entrar ningún dólar de afuera y es más es momento para seguir comprando todos los que pueda sobre todo si los puedo comprar a 70 o a 100 esa es la dinámica en la cual estás montado esa dinámica tiene detrás diría una cuestión que es retórica digamos y manejo de la política que la verdad que no ayuda y después es una cuestión una situación que es de nuevo el ajuste fiscal la verdad que el ajuste fiscal yo lo pongo al revés o sea lo que digo es el gobierno está el aumento del desequilibrio fiscal este año en mitad de la pandemia es alto como es alto de los vecinos pero digo no es más alto que lo que estás viendo en los restos de los países la principal diferencia es cuando no te das crédito entonces tu pregunta es bueno ¿cómo financias el desequilibrio fiscal? no es menor porque es lo que me va a definir si el ajuste se hizo o el ajuste todavía se está haciendo este ahora lo que nosotros decimos es de cortísimo plazo en el manejo del gasto vos ves algunas cosas que no están ocultas la primera es la principal dificultad para sostener el ajuste fiscal de la Argentina tenía que ver con el esquema previsional el 60% del gasto público en Argentina estaba indexado al pasado y dos terceras partes del ajuste fiscal de los últimos dos años de Macri tendrían que ver básicamente con que se licuaron las jubilaciones se licuaron las jubilaciones porque tuviste una aceleración inflacionaria y la indexación de las jubilaciones venía por detrás si vos frenabas la inflación a principios de este gobierno las jubilaciones iban a ajustar lo que no ajustaron en el casado se iban a recomponer iban a recuperar lo que habían perdido y el ajuste fiscal se te iba a pardar y es este gobierno el que mandó en diciembre una ley al Congreso que llamó solidaridad social pero que básicamente tenía adentro la desindexación del esquema previsional y dio hasta ahora dos ajustes y un tercero que se anunció para septiembre que es el 7,5% que va se diría casi en línea con la inflación presente y no con la inflación pasada con lo cual no recompusiste parte de lo licuado y te diría que ahí tenés buena parte de la ajuste fiscal te pongo un número en julio las jubilaciones subieron 35% con una inflación que dio 43% o sea lo que tenés en 8 las jubilaciones en general suben 8 puntos por debajo de la dinámica de precios segundo punto es el IFE el IFE es el principal esquema el principal programa de transferencias de ingresos durante la pandemia van 5 meses de cuarentena se pagaron 3 IFE 2,5% técnicamente el tercero no se terminó de pagar entonces lo que estás viendo de nuevo es desde el punto de vista del manejo del gasto un manejo del gasto bastante más prudente lo que estás diciendo desde el punto de vista de la retórica la ampliación presupuestaria fue con 8 puntos de déficit fiscal estamos nosotros proyectando 7 hay que ver de nuevo si lo que te estás viendo de moderación del aumento en el gasto que en abril y mayo en mitad de la pandemia subía el 100% con los recursos que subían casi cero pero que en julio perdón en junio y julio subió 70 y al mes siguiente subió 59 son niveles altísimos si son niveles altísimos pero estás metido en una situación totalmente inédita donde de golpe le pusiste un shock de oferta a la economía abismal o sea le sacaste a la gente de la función de producción se reventó el producto en abril el producto bruto caía 26% el EMAE cayó 26% entonces lo que me digo es ahí tuviste las compensaciones lo que estás viendo es que a medida que la cuarentena se va levantando y se va abriendo digamos la economía y las caídas del nivel de actividad son menores el aumento del gasto público es menor y cuando le sacaste el gasto pandemia el resto del gasto sube en la zona del 32% o sea por debajo de la dinámica de precios entonces ahora de nuevo yo digo esto y parezco una loca porque estoy diciendo que el gobierno está ajustando cuando el gobierno dice que de ninguna forma va a ajustar entonces hay una retórica ante ajustes entonces de nuevo la pregunta es ¿cómo sigue esa historia? el mercado no te está creciendo una medida no te está creciendo porque bueno le estás diciendo lo que estás haciendo pero además apareciste esta semana diciendo el agujero fiscal del año que viene 4,5% y ese número la verdad es que te agrega te agrega ruido porque 4,5% del PIB obviamente la magnitud del déficit en peso va a depender del tamaño de la economía y el tamaño de la economía va a depender de la dinámica inflacionaria que tengas y de cuál sea el crecimiento que tengas el año que viene con esa dinámica inflacionaria si vos pudieras moderar la dinámica inflacionaria la capacidad de rebotar la economía es alta porque es una economía con una enorme capacidad ociosa y hoy por hoy tenés a la gente afuera de la función de producción y afuera del consumo o sea soltar la cuarentena obviamente podemos decir bueno el problema es que me rebota tengo un problema del lado de la salud sí, obviamente o sea no es tan fácil pero digo al nivel de la actividad rebotaría ahora si vos lo combinas con un nuevo shock inflacionario este rebote se puede haber abortado ahora cuando vos decís 4,5 puntos del PIB estás en la zona de 2 billones pesos bueno depende de cómo se financien esos 2 billones pesos partiendo de una cantidad de pesos en la economía que es el principal problema de la ENED que hoy es el doble que la que tenías en las elecciones del año pasado en las elecciones del año pasado vos sumabas toda la base monetaria y sumabas los pasivos remunerados las LELICS y los pases eso te daba 2,5 billones pesos hoy te doy 5 y le tenés que sumar cerca de 1 billón hasta el fin de año y 2 billones más el año que viene entonces la pregunta es bueno si vas a tirar todos esos pesos a la economía yo te digo que el tipo de cambio oficial no está atrasado cómo vas a poder contestar bueno lo que no está atrasado es el tipo de cambio real pero a lo mejor necesitas un dólar más alto un dólar nominal más alto para licuar esa enorme cantidad de pesos que vas a emitir cuánto más alto va a ser va a depender no solamente de la señal fiscal sino fundamentalmente de la señal del financiamiento de ese agujero fiscal y la señal del financiamiento va a depender de las tasas va a depender la tasa de interés de dólares después del canje que empieza a bajar y si querés la visualización es que es lo que está pasando en Ecuador Ecuador canjeó la deuda y hoy los bonos en Ecuador rinden 9 Ecuador tiene una economía dolarizada tiene una economía dependiente del petróleo tiene elecciones como las tenía Macri digamos en febrero del año que viene y no tiene continuidad del gobierno actual que tiene un acuerdo con el fondo y al cual el fondo le va a desembolsar el 60% del crédito y la deuda rinde 9 en Argentina hoy la deuda rendía 12 antes del canje con el canje las primeras cotizaciones están un poquito abajo de eso entonces digo si la tasa de dólares descomprime después del canje la verdad que tenés más margen ahora de nuevo la tasa de dólares va a descomprimir dependiendo del flujo de la nueva deuda pero también dependiendo del programa económico pero fundamentalmente del programa político y para mí lo que está fallando más que el programa económico es el programa político la verdad que no hay un direccionamiento hacia dónde estamos yendo es más hay una digamos cada tema que se va tirando a la agenda genera es como que te estás peleando sistemáticamente con todos los sectores sin generar ningún tipo de alianzas y sin pensar en cuál es tu estructura digamos de por dónde sale la economía después entonces rebote perfectamente puede haber la nominalidad va a depender de finalmente cuál sea el agujero fiscal y cómo se financie que va a depender a su vez digamos del relato que vos hagas y de cómo el mercado compre esa historia pero después el crecimiento tendencial de la Argentina va a depender de los factores o sea y ahí es donde de nuevo mi sensación es que la agenda falla hay dos señales una señal que a mí me parece digamos aprobaste la ley de teletrabajo en plena pandemia y tenés la ley del conocimiento frenada entonces de nuevo cuáles son los sectores por los cuales vas a crecer digamos yo creo que por un lado nos está a generar cierta certidumbre en términos de estabilidad macroeconómica sin eso es muy difícil no que entren dólares que no se sigan yendo ahora después de nuevo digamos si con estos precios relativos hoy vos tenés sectores que pueden tener rentabilidad positiva y eso es lo que te va a traccionar si querés eventualmente la inversión bueno el problema que tenés es que ningún sector que te dice bueno hoy tengo rentabilidad te dice te hundo capital en este país porque no tengo la menor idea de cómo va a ser la rentabilidad dentro de 5 minutos porque no sé cuál va a ser la dinámica de los salarios la dinámica de las tarifas la dinámica de los precios y la dinámica del tipo de cambio entonces no puedo proyectar absolutamente nada y te diría que para mí esa es el principal digamos intríngulis digamos de cómo sigue esto sí ahora por último Marina vos fuiste crítica lo hemos hablado en algún momento con lo que hacía en la política económica Macri después se vio que bueno pero no resultó pero vos dónde pondrías para salirnos un poco del foco porque nos has dado una clase de lo que es la economía de coyuntura hoy pero para ir para contar un poco en qué falló la economía de Macri yo te diría dos cosas lo primero te diría que cuando Macri llegó tenía una economía que no había ajustado o sea el kirchnerismo pierde las elecciones Scioli pierde las elecciones no por la economía sino por la política la economía tenía un nivel de actividad que no crecía pero que no había ajustado tenía déficit en las cuentas corrientes en la zona de dos puntos y medio del producto tenía déficit fiscal pero sobre todo tenía un atraso del dólar y de las tarifas abismal el atraso el dólar bueno tenía un cepo digamos con una brecha del 50% en el momento de las elecciones pero con un tipo de cambio oficial que era cerca del 40% más bajo 40 y 50% más bajo que el actual o sea que es un tipo de cambio oficial atrasado consistente con déficit de la vuelta corriente y tenía su nivel de tarifas ridículamente atrasado la tarifa eléctrica para poner un ejemplo era el 10 la tarifa era el 10% del costo pero el costo estaba en dólares con lo cual vos si devaluabas tenías que subirlo 50% por el aumento del tipo de cambio pero además el costo el grueso del costo de la generación eléctrica era el precio del gas que valía la mitad de lo que tenía que valer Arcamesa pagaba 2 dólares con 50 el millón de metros cúbicos de gas y pasó a pagar 5 da entre el arranque de los demás con lo cual en rigor la tarifa eléctrica para equiparar el costo la tenías que multiplicar casi por 20 veces parados a hoy yo te digo los precios relativos o sea parados a hoy la macroeconomía ajustó tu nivel de actividad cayó 7% desde el primer trimestre de 2018 hasta las elecciones hasta la entrega del gobierno bueno y ahora te cae adicionalmente digamos es difícil saber cuánto es pandemia cuánto es ciclo pero digo hoy tenés un nivel de actividad que es muchísimo más bajo estás en la parte baja del ciclo tenés un dólar oficial alto vos me dirás tenés brecha es verdad tenés brecha pero mi sensación es que dependiendo de cómo manejes la política tenés margen para comprimir la brecha y no necesariamente ir a una aceleración de la dinámica de precios obviamente va a depender del esquema fiscal y del financiamiento tenés un atraso tarifario que es significativamente menor o sea hoy la tarifa eléctrica cubre el 50% del costo y el precio del gas no está atrasado o está mucho menos atrasado de lo que estaba en 2015 obviamente si tenés inflación y las tarifas las dejas quietas te van a empezar a atrasar o sea el problema es cómo hacer para evitar hoy tener los patitos en fila ahora cuando llegó Macri que es la principal herencia positiva que tenía ese gobierno que le había dejado era la baja deuda la baja deuda como contracara de un banco central que estaba descapitalizado que había pagado deuda con reservas y prácticamente obtenía reservas en el banco central entonces el gobierno de Macri lo que hizo fue apeló el endeudamiento para financiar el gradualismo pero suponiendo que el endeudamiento iba a durar para siempre y ese gradualismo que implicaba correcciones nunca lo sinceró como correcciones pero además las correcciones se aplicaron en forma desarticulada o sea el banco central pensaba que el aumento tarifario no era inflacionario y el ministro de energía aplicaba los aumentos independientemente del rezago tarifario que vos tuvieras pensando en volver a los marcos regulatorios de los 90 cuando el precio de la energía en el mundo era 5 veces más caro el petróleo valía 11 dólares a fines de los 90 digamos valía 50 dólares en el arranque del gobierno de Macri independiente o sea digo y después tenías un ministro de economía digamos que en el arranque arrancó dando política digamos aumentando dando la guacha a los monotributistas aumentando si quieres el gasto de arranque y después tuviste la reparación histórica y sobre todo digamos en el inicio de esto como pensaste que el escenario digamos este endeudamiento iba a durar para siempre sacaste directamente todos los controles de capitales no solamente sacaste el cepo sino que sacaste todos los controles de capitales con lo cual alentaste el ingreso de capitales para colocarse en tasas altas de interés con lo cual digo duró dos años cuando los capitales se fueron volaste por los aires ahora hoy la situación es distinta hoy la macroeconomía está ajustada y el punto es cómo haces para estabilizar partiendo de este nivel de estos niveles ahora si lo que vas a hacer es aprovechar este alineamiento de los precios para ir a una nominalidad más baja para lo cual requiere consistencia fiscal y financiera el financiamiento del agujero fiscal bueno digo las agendas hoy no lucen hoy luce que la agenda tarifaria estás digamos peleando si hay plan gas o no hay plan gas el presupuesto salió con dos artículos que le devolvía rentabilidad a las distribuidoras eléctricas se observaron los dos artículos entonces digo la verdad es que no hay un sendero de hacia dónde el gobierno piensa que van esos precios relativos desde el punto de vista discursivo ahora desde el punto de vista de los hechos la verdad que las tres las cuatro cosas que uno decía que necesitaba para estabilizar que se sostenga la liquidez global que era algo exógeno que no dependía de vos el arreglo de la deuda podemos criticar cómo se hizo pero finalmente se llevó a su final en el fondo monetario estás mandándole la carta y en temas fiscales la verdad es que de corto plazo el manejo que estás haciendo no es tan imprudente como se dice ahora al mismo tiempo de nuevo la retórica a mi juicio la retórica y los hechos la forma en la cual la política actúa y volviendo al tipo de cambio yo siempre cito una frase de Miguel Miguel me decía bueno cuál es la de Miguel Valls cuánto costaba el taxi que te llevaba de Berlín Oriental a Berlín Occidental en la época del muro yo qué sé si la señal que da es que todo el mundo quiere salir corriendo de la Argentina el tipo de cambio es mucho más alto porque la demanda de pesos es ese pasaje ese viaje en taxi desde Berlín Oriental hasta Berlín Occidental puedes pagar cualquier dinero lo que sea bueno bueno Marina muchísimas gracias la verdad que siempre es un gusto hablar con vos que tengas un buen domingo beso grande fue Marina Dal Poyeto economista y directora ejecutiva de la consultora ECOCO lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com si tenés que salir usa tapaboca infórmate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP protegete del coronavirus quedate en casa ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0 147 legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad múltiple factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más probalo gratis durante 90 días para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp el partner tecnológico que tu empresa necesita válido hasta el 30 de junio de 2020 servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica para más información consulta a www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes recorda 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.com.ar 0800-222-72583 RENEM número 1179-24 La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5254-2353 Somos como vos Somos Pymes Continuamos Somos Pymes Radio y ahora queremos contarte que si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca Garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque Garantizar es mucho más que una alternativa financiera ingresas en www.garantizar.com.ar y ahí tenés más información Amigos ¿saben que es una estación al servicio? Es una estación al paso donde podés pasar por las tiendas full recargar energías y seguir y una estación al cuidado con Lubri Expertos de YPF Boxes que hacen lubricación y diagnóstico de tu auto es una estación al hogar con garrafas 24 horas para que pases cuando quieras y cuando puedas y una estación al ahorro con pago QR y descuentos y beneficios todos los días con la app YPF y Servi Club por todo eso y mucho más cada YPF es más que una estación de servicio es una estación al servicio y ahora queremos decirte ICBC Pymes un equipo exclusivo para escucharte y ayudarte a encontrar las soluciones que vos y tu negocio necesitan podés ingresar a pymes.icbc.com.ar y conoce más ICBC Pymes somos parte de tu Pymes todos los días Charlie yo sé que tenemos una entrevista pronto pero mira si te parece quiero compartirte algo antes porque el titular de el titular de Garantizar Gabriel González fue designado para presidir la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía de hecho fue una elección realizada con unanimidad y González se comprometió a trabajar mancomunadamente con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo de las pymes sabés que la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía cuenta en este momento con un fondo de riesgo que supera los 33.000 millones de pesos y una emisión de garantías vigentes de casi 78.000 millones de pesos de esta manera se posiciona como el sistema de garantía más significativo para el fortalecimiento y el desarrollo productivo de las pequeñas y medianas empresas así que el nuevo titular en este momento el presidente es Gabriel González que es el titular de garantizar también queríamos compartir esto muy bien muchísimas gracias Ale y nos va a contar más sobre este tema justamente Gabriel González que repetimos presidente de garantizar ¿cómo estás Gabriel? ¿qué tal? buenos días gracias por el contacto bueno recién entonces como explicaba Ale elegido como presidente de la Cámara ¿no? una responsabilidad otra responsabilidad adicional sumada a la de ser presidente garantizar es importante hoy cuenta con 36 socios la Cámara de SGR y fondos de garantía la idea es incorporar al resto de fondos y sociedades que todavía no están asociadas y trabajar moncomunadamente para poder llegar a darle asistencia a todas las pymes sabiendo sabiendo el contexto que están atravesando y que van a ser la generación de nuevos empleos para la salida de esta pandemia ¿cómo se manejan Gabriel con la pandemia? o sea ¿qué actividades o qué estrategias específicas por el tema de la pandemia más que de la pandemia como se dice en estos días la cuarentena porque en realidad lo que está impactando en la actividad económica es la cuarentena y el aislamiento? Hoy desde Garantizar estamos trabajando te hablo más desde Garantizar que es donde soy presidente también estamos trabajando con un equipo muy reducido en forma presencial te diría el 95% en forma remota y ayudando a las pymes a hoy pudimos llegar a dar crédito a 7.400 pymes hasta fines de agosto en los distintos instrumentos que son garantías financieras o descuento de cheques en el mercado de capitales y estamos incursionando en unas obligaciones negociables simples que trabajamos en conjunto con el fondo de Chaco Bien cuando hablas de estas soluciones o de créditos y demás ¿cuáles son las condiciones? La condición esencial es que tenga el certificado MIPIME que se tramita a través del Ministerio de Producción de la Nación ese es el único requisito indispensable el resto como cualquier documentación que se tiene que presentar en el banco la sociedad de garantías como los fondos no entregan dinero sino que entregan avales para que puedan ir a tomar el dinero en las entidades bancarias Bien Garantizar lidera ¿no Gabriel? lo que es el mercado de obligaciones negociables simples ¿eso a qué se debe? ¿cuál es la particularidad? ¿o a qué se lo atribuís vos? ¿cuál es la ventaja? ¿cuál es el diferencial? Garantizar hoy tiene el 70% del mercado dentro de las sociedades de garantías recíprocas y cuenta con 32 sucursales a lo largo de todo el país tiene un fondo de riesgo muy importante de 12.000 millones de pesos con lo cual eso es lo que hace que pueda liberar el mercado ¿y el resto? ¿es muy atomizado el resto? digamos que ahora lo tenés a cargo también porque sos el presidente de la cámara pero el resto de los que integran esta actividad son pequeñas ¿hay alguna grande así similar a Garantizar? está el fondo de garantía Fogaba que pertenece a la provincia de Buenos Aires y después hay algunas SGR como Asindar como Asindar o Alcuyo que también son importantes en el mercado lo importante de esto es que a través que a través de la cámara podamos trabajar y hacer y que crezcan el resto de las SGR para que puedan asistir a todas las pymes del país que van a ser como te dije las generadoras de empleo para la salida de la crisis bien te decía que te iba a hacer una pregunta mi compañero Leonel Paredes ya te doy con él hola Gabriel buenos días ¿cómo estás? ¿qué tal Leonel? buen día un gusto a ver dos dos preguntas en una si bien bueno felicitaciones por la presidencia por eso quiero ver si o sea si tenés a ver algunos números tenés más o menos en este en lo que va del año lo que va de la pandemia cuántas pymes ya solicitaron este fondo de garantías y también si estos fondos de garantías es para todo por ejemplo una pyme exportadora ¿lo puede solicitar también o no? ¿qué tal? sí lo puede solicitar cualquier pyme tiene el único requisito que tenga certificado mi pyme que esté encuadrado dentro de los límites de facturación establecido por el Ministerio de Producción de la Nación a hoy en garantizar asistimos ya a más de 7.400 pymes entre los distintos instrumentos los más solicitados fueron garantías financieras y descuento de cheque en el mercado de capitales y luego viene un garantizar digital que es nuevo en el mercado es un producto nuevo 100% digital para monotributistas pequeños comerciantes y responsables inscritos que también pueden tener el certificado mi pyme pueden obtenerlo los sectores a los que más los que más obtuvieron los avales de garantizar puntualmente fueron comercio y servicios y luego la industria del sector agropecuario y te hago otra más que ahora bueno me surge cuánto es el monto que un ejemplo un monotributista o una pyme chiquita como mi pyme justamente los certificados mi pyme generalmente son unipersonales y un poquito más grandes cuánto es lo que pueden pedir como garantizar o sea cuál es el cupo máximo perdóname eso en lo que es garantizar digital que es para pequeños comerciantes o sea monotributistas y responsables inscritos va desde la categoría C de monotributo hasta la última categoría con los importes desde 50.000 hasta 300.000 pesos tiene es totalmente simple y ágil confirma 100% digital se carga en la página valida un scoring y automáticamente le dice le recibe en su mail la respuesta si calificó o no subiendo tres formularios documento constancia de inscripción en ingresos brutos y AFIP y el certificado mi pyme se le otorga el aval para que se presente en el banco y obtenga el dinero a una tasa del 24% a 24 meses y los montos para las pymes te redondeo y los montos para las pymes pueden ir desde un millón dos millones hasta 70 70 75 millones de pesos bien vos sabés que estoy viendo también que garantizar fue premiada por ser uno de los mejores lugares para trabajar para mujeres me gustaría que me comentaras cómo cómo se manejan en ese sentido por qué fueron merecedores de este premio que es el Great Place to Work muy conocido el que entrega a la consultora Great Place to Work hoy hoy obtuvimos el premio Great Place to Work para mujeres el 50% de las personas que trabajan en garantizar son mujeres y luego de una selección árdua pudimos obtenerlo las condiciones de trabajo como te dije son 95% que está haciendo trabajo en la casa tiene su computadora se le entregaron sillas a cada uno y todos los elementos para que puedan trabajar tenemos un proceso casi te diría 70-80% totalmente digitalizado y en este último producto que sacamos de garantía digital es 100% digital y las condiciones para trabajar de las mujeres son las óptimas ideales tienen todo lo necesario de igualdad con el resto del personal y tenemos también gran cantidad de mujeres dentro de de la nómina gerencial ¿cuáles son los planes? me imagino ahora obviamente te estamos atosigando con esto vos estás con tu nuevo cargo ¿no? con muchas actividades pero ¿cuáles son los planes para el futuro de garantizar? ¿qué están pensando más allá de lo que ya nos comentaste que hacen en el momento? seguir trabajando fuertemente cerca de las pymes para que puedan obtener las mejores líneas de crédito con los mejores plazos en lo inmediato y también deben seguir fortaleciendo el canal digital para los monotributistas pequeños comerciantes y los responsables inscritos con un monto de hasta 300.000 pesos que son los dos segmentos hoy que van a necesitar más de herramientas de financiación con tasas accesibles y plazos acordes claro si esos son los segmentos que vos ves que van a estar mucho más demandantes ¿no? exactamente bien Gabriel bueno te deseamos mucha suerte en este nuevo cargo y que siga todo así en garantizar como hasta ahora muchísimas gracias por habernos atendido te deseamos un muy buen domingo y excelente comienzo de semana gracias por el espacio por ayudar y estar siempre junto a las pymes y poder dar a conocer lo que es garantizar y lo que son los distintos sistemas de la CCGR y los fondos bueno un buen domingo para ustedes gracias gracias un abrazo fue Gabriel González presidente de garantizar lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en somospymes.com si tenés que salir usa tapaboca infórmate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo Somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos Hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad múltiple factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más probalo gratis durante 90 días para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp el partner tecnológico que tu empresa necesita válido hasta el 30 de junio de 2020 servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo Continuamos en Somos Pymes Radio y ahora queremos decirte por supuesto que si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca Garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque Garantizar es mucho más que una alternativa financiera para más información ingresas a www.garantizar.com.ar y amigos ¿saben qué es una estación al servicio? Es una estación al paso podés pasar por las tiendas full recargar energías y seguir una estación al cuidado con los expertos de Xbox una estación al hogar con garrafas 24 horas para que pases cuando quieras y cuando puedas y una estación al ahorro con pago QR descuentos y beneficios todos los días con la app YPF y ServiClub por todo eso y por mucho más cada YPF es más que una estación de servicio es una estación al servicio y ahora queremos decirte que ICBC Pymes tiene un equipo de expertos dedicados a dar soluciones a tu medida ingresas a pymes.icbc.com.ar para que trabajemos sobre una propuesta pensada para vos ICBC Pymes somos parte de tu pyme todos los días Charlie yo sé que andás por ahí y quiero comentarte algo también ahora si te parece porque Telecom y Fibercorp presenta en Expo Agro Digital su nueva solución IoT que es Internet de las cosas para el campo vos sabés que va a presentar este desarrollo innovador de monitoreo remoto de granos para productores y las empresas del sector se va a llevar a cabo como decíamos en la Expo Agro Digital los días 9 y 10 de septiembre de formatos aplicación y web va a ser un evento 100% digital con un recorrido gratuito allí se va a presentar entonces este monitoreo remoto de gramos que es una solución que permite monitorear escucha esto de forma remota granos almacenados en silobolsas o las australianas donde los tengas vos a través de sensores inteligentes que están conectados entre sí mediante tecnología GSM en una plataforma en la nube que va a estar disponible las 24 horas los 365 días del año para el productor esto es importantísimo porque se brinda al productor la información en tiempo real de humedad temperatura que tiene los granos en el silo o en la celda y además la detección del movimiento del grano en caso de producirse una rotura por vandalismo o intrusión animal esto va a ocurrir entonces Telecom Fibercorp presenta en Expo Agro Digital su nueva solución IoT para el campo bien que bien que bien vienen estos tiempos ¿no? bueno porque con todas las noticias que hemos tenido de los ataques a los hirobolsas y que a veces desde un sector se dice ataque y desde otro sector se dice no son los animales bueno como bien explicaste esto es a prueba de todo o de vandalismo exacto o de algún animalito que sabemos también que a veces hacen de la suya ¿no? pero bueno para que esté tranquilo ahí el hombre de campo nuestros amigos exportadores de Leonel ¿no Leonel? van a tener ahí cómo controlar sus granos antes de mandarlos a los destinos que vos bien conocés tal cual está bueno está buenísimo creo que que nada todo suma y más cuando es tecnológico que se pueda aplicar a lo que es el campo me parece que es una muy buena solución o sea o sea que creo que que sí que creo que sería genial que obviamente lo puedan empezar a usar sí sí una tecnología una herramienta más y la gente de campo sabemos que rápidamente adopta este tipo de adelantos tecnológicos ahora les propongo amigos si les parece ir a nuestra próxima nota nuestro próximo invitado que es Fernando Radavero eres gerente de negocio de Santista Worldware ya nos va a contar bien de que es de qué se trata su empresa pero seguramente todos ustedes lo conocen qué tal Fernando cómo estás gracias por atendernos hola Fernando estás por ahí vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero qué tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro qué problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir sí pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegas a casa te llamo te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte estás escuchando a carlos manzoni en Somos Pymes Radio por ecomedios AM mil dos veinte continuamos con los últimos minutos del programa y de paso aprovecho para decirle a la gente que pueden escuchar todas las entrevistas durante la semana ingresando a somospymes.com.ar ahora sí charlie todo para vos sí sí ahora bueno presentamos nuevamente a fernando radavero gerente de negocio de santista worldware habíamos tenido un corte en la comunicación suele pasar amigos nada raro qué tal fernando cómo estás qué tal buenos días muy bien muy bien por suerte bueno gracias por atendernos fernando qué interesante lo que están haciendo desde el desarrollo este del tejido exclusivo en la argentina para combatir el covid ¿no? nos querés contar bien de qué se trata sí sí la verdad que estamos muy muy contentos con este logro básicamente lo que lo que hemos lanzado la semana pasada al mercado es un tejido digamos nosotros somos una empresa textil que tiene un negocio bien dividido entre lo que es tejido para para worldware para todo lo que es ropa de trabajo y un tejido que es para todo lo que es ginería el mercado de jeans wear o social yo estoy a cargo de la parte de ropa de trabajo dentro de todos los tejidos que nosotros tenemos para abastecer por ejemplo a lo que es la marca nuestra o grafa 70 además también existen los tejidos que se llaman tejidos para indumentaria protección dentro de todo ese abanico lanzamos la semana pasada un tejido que tiene las características de inactivar al coronavirus a este virus en solo tres minutos de haberse depositado en en el tejido o sea en la indumentaria que está vistiendo cualquier trabajador ¿no? Bien y esto se lanzó en la Argentina en conjunto con Brasil Sí en Brasil nosotros somos una empresa santista es una empresa brasileña en Argentina el origen de santista es la la reconocida grafa que seguramente muchos la conocen Tradicional total sí totalmente acá decís grafa y obviamente que a todo el mundo le suena sí nosotros muchas veces hablamos de grafa y no decimos santista pero la realidad es que bueno la empresa es santista pero en Brasil se lanzó sí el mes pasado y nosotros estamos lanzando este mes casi en en paralelo con Brasil estábamos aguardando señalizar algunas cuestiones acá desde el punto de vista productivo pero sí se lanzó en conjunto con Brasil al mercado como algo digamos exclusivo la verdad que fue la primera empresa textil en Brasil en lanzar este producto para el mercado WorldWear y nosotros acá en Argentina también bien te va a hacer una pregunta a mi compañero Leonel Paredes ¿cómo estás? te quería hacer una pregunta en el sentido más allá que ahora por lo que estoy escuchando lo están desarrollando en Brasil o también lo van a empezar a fabricar acá este producto este producto ya se está fabricando acá ya se está fabricando acá perfecto y tienen alguna a ver tienen alguna forma o sea una proyección de también de poderlo llevar a países de Latinoamérica alguna o primero lo van a empezar a distribuir por acá o tienen forma o sea alguna proyección de expandirse más a lo que fuera de lo que es Brasil y Argentina mira en principio la idea es abastecer el mercado local tanto en Brasil como en Argentina que es la prioridad absoluta que tenemos hoy pero esto no significa que no se puede estar pensando al día de mañana a mediano plazo exportar estos productos primeramente vamos a buscar la necesidad de urgencia que existe en cada uno de los países donde estamos radicados nosotros perfecto y se aplican solamente o tienen pensado solamente aplicarlos a lo que es ropa de trabajo o también lo van a llevar a otro o sea a otro estilo de prendas mira la realidad es que hoy lo estamos lanzando tanto en ropa de trabajo como a partir de octubre en todo lo que es la parte de ginería toda la parte de lo que lo que se destina a ropa del mercado jeanswear también con distintas características algo que no mencioné que es muy importante este tejido con esta tecnología desactiva el virus a los 3 minutos que el virus se depositó en el tejido y algo muy importante es que está probado con una tela lavada 30 veces con lavado casero lavado como hacemos en nuestras casas o sea que es una tela que resiste una tecnología que resista los lavados en el caso del jean al tener que en la moda el jean se luce con algunos lavados un poco agresivos que desgastan la tele y demás entonces está circuncrito algunos tipos de lavados porque si no esta tecnología de de sacarle el look de jean recién fabricado digamos y darle el desgaste puede causar desgaste puede causar de que el producto este se pierda entonces en algunos productos de la línea jean también se está lanzando en conjunto bien Fernando ¿cómo actúa? ya dijiste el tiempo y demás en que mata el virus pero ¿cómo actúa? o sea ¿cuál es la tecnología específica que contiene esto? sí lo que se basa esta tecnología es nanopartículas de plata nosotros ya estábamos trabajando no a nivel nano porque nano estamos hablando de la mil millonésima parte de un metro un tamaño muy muy chiquito pero ya veníamos trabajando con la plata por ejemplo acabados antibacterianos antifungicibles o sea esa tecnología se viene aplicando en otro tamaño en otro nivel y de hecho nosotros en todos los productos camiseros nuestros tenemos unas soluciones similares basadas en la misma tecnología pero a nivel de otro tamaño y se utilizan todos los camiseros nuestros para inhibir el olor a transpiración o sea uno puede estar seguro que al utilizar la indumentaria obviamente no es que le impide transpirar a la persona que lo usa pero sí que la bacteria el hongo se vaya reproduciendo se siga reproduciendo y es el causante del mal olor en la ropa entonces eso ya está puesto en nuestros productos en las camisas zombú en todos los tejidos nosotros que manejamos en Word entonces a nivel nano esta 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 nanopartícula nanomolécula de plata lo que hace es adherirse a la a la superficie del del coronavirus destruye la la capa externa y entra e inactiva el RNA de del virus y no lo deja reproducir para esto está demostrado en el ensayo que hicimos en Brasil en la Universidad de San Pablo que tarda demora tres minutos en hacer en inactivar el virus luego de haber sido lavado el tejido treinta veces es decir que cuando el tejido está sin lavar incluso esos tres minutos se reducen aproximadamente a dos minutos y tiene una eficiencia de el 99.8% o sea es una eficiencia altísima casi iríamos al 100% así que es muy interesante el trabajo que hace esta nanopartícula de plata sí la verdad que muy interesante felicitaciones Fernando por este desarrollo que bueno que va a ser un beneficio tremendo para todos los que utilicen ese material esa ropa así que muchísimas gracias mucha suerte con eso y bueno nos seguirás teniendo al tanto de cómo evolucionan las nuevas tecnologías dentro de lo que es la ropa de trabajo perfecto cualquier cosa está ya toda la información en nuestra página santistawareware.com.ar y ahí pueden estar viendo y haciendo las consultas que la gente necesite hacer ¿no? ah perfecto repetí repetí la página por favor santistawareware.com.ar bárbaro allí se pueden hacer todas las consultas y sacarse todas las dudas Fernando muchísimas gracias buen domingo muchas gracias muchas gracias a ustedes y buen domingo para todos fue Fernando Radavero gerente de negocio de Santista World World lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en somospymes.com si tenés que salir usa tapaboca informate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 115050 0147 cuidarte es cuidarnos buenos aires ciudad junto a las empresas de higiene urbana conocí los nuevos artefactos al ed para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 49 en manía manía muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con manía muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP protegete del coronavirus quedate en casa ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por whatsapp al 11 50 50 0147 legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires nacimos en argentina crecimos en latinoamérica y nuestro mercado es el mundo somos grupo ARCOR una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus 3 divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo ARCOR alimentando momentos mágicos hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad múltiplo factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más probalo gratis durante 90 días para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp el partner tecnológico que tu empresa necesita válido hasta el 30 de junio de 2020 servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo Ya estamos sobre los últimos minutos de Somos Pymes Radio y es momento ahora de escuchar la historia de El Cóndor Manzoni que por cierto pueden buscar la cuenta de YouTube El Cóndor Manzoni y ahí van a ver algunas de las historias que vamos contando durante el programa Muchas gracias Ale te invito a viajar entonces vamos a viajar a San Luis de Guari un pequeño poblado en el centro oeste de Perú allí el 6 de julio de 1862 nació nuestro personaje de hoy un tal Carlos Fermín Fitzcarral fue el mayor de los 7 hijos que tuvieron un marinero de origen irlandés y una dama peruana proveniente de familia hacendada al finalizar sus estudios primarios Fermín ingresó al Liceo Peruano de Lima del que egresó con la idea de ser marinero pero al morir su padre quedó sin apoyo económico para seguir esa carrera y decidió ir a probar fortuna al oriente peruano con una mano atrás y otra adelante y algunos mapillas que le había dejado el padre justo estalló la guerra con Chile en ese momento la conocida guerra del pacífico y nuestro querido Carlos Fermín se enlistó en el ejército donde a perro flaco no le faltan pulgas poco después fue acusado de ser espía chileno por carecer de documentos y andar con mapas de los ríos orientales fue juzgado por una corte marcial y condenado a muerte pero tuvo la suerte de que el párroco que le fue asignado para darle la extrema unción lo reconoció porque en su época de misionero había sido hospedado en casa de la familia Fitzcarral así que dio fe de que este hombre era un peruano de pura cepa y que no era ningún espía y le salvó la vida luego de este perescanse ya directamente Fitzcarral se hizo uno durante varios años se estableció en la selva convivió con los nativos y se familiarizó con los secretos del caucho el famoso oro blanco que estaba en plena ebullición entró a la selva Ale seco como pastel de polaco y solo como loco malo y salió de ella millonario y casado con una bella dama hija de un importante cauchero brasileño del que él se había hecho socio en cinco años gracias a la explotación del caucho que daba para todo Fitzcarral se convirtió en uno de los hombres más ricos del Perú se construyó una mansión alrededor de la cual se formó un poblado en plena selva amazónica y abrió un almacén en el que se podía comprar todo tipo de mercancías pero había algo que entorpecía su negocio como una piedrita en el zapato necesitaba una vía más directa para trasladar el caucho hacia los principales puertos algo que preocupaba incluso a las propias autoridades peruanas así que se embarcó en una aventura asignada por la desmesura la de descubrir un paso que comunicara dos ríos que desembocaban en el Amazonas y facilitara la circulación su misión parecía imposible pero en 1895 luego de tres años de exploración descubrió lo que hoy se conoce como el Istmo de Fitzcarral y que se considera el descubrimiento geográfico más importante de Perú en el siglo XIX se trataba de un paso de 11 kilómetros por tierra que unía dos ríos y simplificaba enormemente la logística como la fiebre del caucho daba para todo Fitzcarral planeó organizar núcleos de colonización europea en la zona comprar lanchas de vapor para facilitar todavía más el comercio y construir una línea ferroviaria en plena selva sus millonarios ingresos y sus inmensas explotaciones le valieron el nombre de el rey del caucho a los 35 años aquel chico que soñaba con ser marinero como su padre manejaba un imperio comercial recibía honores de las autoridades peruanas que le dejaban hacer lo que quisiera en los cauces de los ríos y había inscrito su nombre en la geografía de su país tenía por delante una vida resuelta que podría disfrutar al lado de su bella esposa y sus cuatro hijos estaba en su mejor momento tocando el cielo con los árboles de los que se extrae el caucho pero pero siempre hay hay un pincelazo que te hace de goma el primero de mayo de 1897 inquieto como era emprendió un nuevo viaje en un vapor llamado Adolfito en el que además de mercaderías para comerciar llevaba los rieles con los que empezaría el tendido del ferrocarril del Istmo junto con él iba su socio boliviano Baca Díez el 9 de julio la nave se dispuso a atravesar uno de los rápidos del río Alto Urubamba en un pasaje extremadamente peligroso estaban a punto de lograrlo pero en la maniobra se rompió la cadena del timón y la corriente estrelló el barco contra las rocas en medio de la confusión Fitzcarral vio que su socio boliviano se ahogaba no lo pensó dos veces se arrojó en su auxilio pero las aguas lo envolvieron también a él y terminó él mismo ahogado se truncó así la vida del hombre que quedó en la historia como el rey del caucho y del que en 1982 se hizo una película llamada Fitzcarraldo basada en la historia de este hombre de Carlos Fermín Fitzcarral me pregunto si existió algún rey del caucho allí en Ceré como para que puedas compartir otra historia en Ceré Ale estaba el rey del recapado que había puesto una gomería no estaba en la selva amazónica pero él se manejaba con el caucho estaba el peluca Prandi que le decían charango porque era mitad animal y mitad de madera mitad animal y mitad de madera de figura encorvada frondosa cabellera siempre andaba como escapando de algo como si estuviera huyendo sobre todo de los trabajos huía pero un día vio la beta porque cerró la gomería tradicional del pueblo y el tipejo se metió a laburar ahí porque él tenía un primo gomero en pico en la pampa y en unas vacaciones le había ayudado y había adquirido algunos rudimentos muy pocos eso era a fines de los 70 y hasta el día de hoy no se sabe de dónde sacó la guita charango para alquilar el lugar donde estaba la gomería vieja además se lo apalabró al primo pampeano para que le consiguiera una máquina para recapar cubiertas casi de tercera mano era la máquina era yo les digo la de Goodyear de vulcanización la fragua en 1850 era más nueva que la que le habían tirado a él para hacer el recapado pero con eso empezó y cimentó su dudosa fama de rey del recapado con su stock su stock de cubiertas Ale era prácticamente nulo entonces él ya tenía la muletilla él tenía la muletilla apenas llegaba un cliente a cambiar la rueda decía esa la tengo en el catálogo pero le va a tardar unos días le conviene recaparla le queda el pelo como nueva y de paso se ahorra plata cuando el pobre diablo aceptaba peluca se escabullía con la cubierta hacia una piezucha infame que tenía en el fondo y donde había instalado su máquina y ahí hacía de la suya no dejaba entrar a nadie era como el galponcito del fondo del gaucho barral ¿se acuerdan? de Mario Sánchez en un momento no había auto camión o camioneta en Seré que no tuviera una rueda recapada todo estaba recapado por él pasa que el tema ruedas no da como para andar viajando a gomedías de otros pueblos justamente porque para viajar necesita la rueda así que el tipejo tenía un mercado cautivo y resignado a sus arreglos que por supuesto eran muy precarios y te dejaban a patar cuando más lo necesitabas hasta el bueno de Jorge Tiraboski el delegado del pueblo había caído en sus fauces porque para ahorrarse unos mangos y cuidar también del erario público llevaba a recapar las cubiertas de las maquinarias a lo de Charango desde la moto niveladora hasta el tractor que tiraba del regador pasando por la propia chata de Jorge una dosh blanca todo estaba recapado un día para el día de la virgen un 8 de diciembre hacía un calor que rajaba la tierra y Jorge llegó desesperado con los ojos en la mano y una rueda del tractor que tiraba del regador para que la arreglaran porque el regador era fundamental Ale en ese momento con el calor que hacía iba a estar la procesión y claro iban a sacar a la virgen en procesión en las calles polvorientas de Seré imaginate pleno diciembre el calor era tremendo el regador era fundamental ahora claro Peluca se la recapó en el acto y le dijo vaya tranquilo nomás se haga problema a las 4 cuadras se desprendió el recapado y el tractor quedó si el tractor quedó con regador y todo clavado enfrente de la iglesia o sea que no solamente se le rompió y no pudo regar sino que trabó la salida de la virgen las viejas las damas católicas estaban enojadísimas tuvieron que dar una vuelta tremenda con la virgen medio se les cayó fue una cosa de loco todo por culpa de Charango es una cosa de loco así todo Charango seguía teniendo su mercado local cautivo más aquellos incautos que pasaban por el pueblo y debían caer ahí un día también de fines de diciembre llegó un camionero que iba para América cargado de trigo hasta la cabeza ya se había levantado ese día con el pie izquierdo porque había ido a cargar a una estancia cercana y se le había pinchado una rueda cuando iba a cargar puso la de auxilio pero también estaba flojita de papel en la de auxilio entonces cuando vuelve de la estancia con el camión yendo para el molino de América dice no me voy a asegurar tengo a Cerea acá a un par de kilómetros hago arreglar bien la rueda y me aseguro el viaje a América así que imagínense a dónde pero imagínense a dónde cayó no cayó a los de charango y claro cuando él iba llegando ya llegando a la gomería ya la que él había puesto de auxilio estaba muy bajita llegó casi sin aire así que le dijo que le arreglará por favor las dos de una ahora Charango apenas las vio hizo como un diagnóstico como una tomografía computada con los ojos le hizo y le dijo ¿sabés qué te pasa a vos hermano? que esas ruedas a vos se te pinchan mucho porque vos necesitás un recapado claro él era el rey del recapado así que el tipo dice no, pero ando apurado hermano y con mala suerte desde la mañana no, no por favor arreglame la pinchadura no, dice pero yo te aseguro vos la recapás y aparte te queda nueva y no tenés ningún dolor de cabeza andá a comerte un sanguchito acá lo de Leo a la fonda de Leo que los hace bárbaros un sanguchito de milanesa cuando lo terminás venís a tener las ruedas y viajás tranquilo listo cayó en la trampa le dejó las ruedas se las recapó y terminó y ya medio mal entrazado porque el día no había sido bueno para este camionero arrancó de auxilio así que maldiciendo a todos los santos y también a Charango el camionero se bajó como una tromba del camión cambió la rueda y puso la segunda recapada la que estaba de auxilio que también le había hecho Charango así que claro pero en la curva de Cerrito que yo les dije a 10 kilómetros ya directamente clavó la guamba se le descascaró totalmente el segundo recapado y no pudo seguir quedó ahí y ahora directamente ni se molestó sí pero ni se molestó en hacer dedo para ir para América ¿saben qué hizo? hizo dedo pero para hacer para arrancarle la cabeza a Charango y no pasaba nadie pasó un sulqui un sulqui pasó así que tardó en llegar y cuando llegó lo encontró tomando mate apoyado en una cubierta Charango y Charango lo vio y le dijo no amigo sulqui yo no arreglo yo estoy para cubierta yo te voy a dar a vos cubierta y no sé cuánto mirá lo que me hiciste así que lo gastó a palos le destrozó prácticamente las pocas herramientas que tenían tuvo de lo lesionado que quedó Charango tuvo que cerrar por un mes su gomería y su lugar de rey del recapado ahora aunque a ustedes les parezca mentira Ale eso no fue lo peor lo peor fue que a partir de ese momento ya no le dijeron más ni peluca ni Charango ¿y cómo le dije? tierra arada ¿por qué? porque te deja sin aire en muy poco tiempo se terminó todo y las cubiertas las llenaba con aire pero después te dejaba sin aire en muy poco tiempo así que eso fue el final excelente Charly si te parece vamos a despedir a todo nuestro equipo en la producción general dato a la producciones le agradecemos a Janina Salvador Rodrigo Porto en el equipo de producción a Rodrigo Cataño en la producción ejecutiva hoy estuvo Gerardo Subirana en la operación también nos acompañó nuestro querido amigo Leonel Paredes mi nombre es Alejandra Díazar y quien conduce este programa Carlos Manzoni muchas gracias Ale querida le decimos a nuestros oyentes como siempre que aquí estaremos la semana que viene con otro programa más de Somos Pymes Radio gran domingo y excelente comienzo de semana un abrazo para todos y y y y y y y